Los duranguenses son maduros políticamente, la ciudadanía está politizada y sabrá por quién votar. Aunque le hagan ofrecimientos y le den lo que le den en su momento, ellos ejercerán su voto por el carácter de su preferencia. Para tener los gobiernos que los ciudadanos requieren. Yo creo que eso es todo lo que hay que esperar, el resultado de esta contienda. Tiene toda nuestra confianza, voto de confianza al Instituto Electoral, a todo ese número de ciudadanos, ese escuadrón de la democracia que ha salido como funcionarios de casillas en todo este proceso electoral, que son los encargados en realidad de desarrollar, de sancionar y de validar este proceso. Nos demuestran la legalidad con la que se está llevando a cabo la contienda. Y bueno, pues también toda nuestra confianza al profesionalismo que debe mostrar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Entonces, esto refleja que definitivamente los resultados de esta contienda son resultados que están observados y cuidados por los ciudadanos, ya sea que militen dentro de un partido político, cualquiera que sea, o que simplemente deseen estar cerca del proceso electoral. ¡Gracias!